hola amigos esto es gody master su canal de poco más si les estamos acá en el canal de nuevo para jugar el combate desafiante o colectivo ya lo mejor de ni que bueno creo que es combate colectivo no si es como de colectivo de los rivales básicamente pues vamos a estar haciendo la misión que toca hoy si no me equivoco creo que ya no lleva planta agua estaría faltando fuego y luego estaríamos haciendo el resto vendría siendo dos compis de acero dos compis psíquico y dos compis volador creo que es en ese orden específicamente un combate diario que tenemos que hacer para ganar 200 joyas así que lo recomiendo totalmente no voy a arreglar simplemente hacen el combate y adiós joyitas para todo esto me va a servir a mí para ver si termino de lanzar por su hijo nada más me quedo una multi por hacer espero yo quizás haga quizás haga un short de eso quizás un short de eso de del último multi de suicuna a ver si por casualidad me da una repetición no me quejaría de verdad que si me sale suicuna en ese último multi lo elijo ya serían dos y un caramelito y adiós si me sale más veces tampoco me quejo ahora si no me sale es un porque me llevo completo al pite así que bueno ok qué es lo que tenemos el combate colectivo lo vamos a hacer con tres compis tipo agua lo traté de hacer con compis que pueden conseguir relativamente relativamente como les digo es imposible hacerlo free to play porque ya cuando digo free to play es decirlo con personajes de historia de puntos de combate de cositas por el estilo ahora obviamente ser uno puede ser un jugador free tener todos los personajes de agua protagonistas que puedas tener no acá lo tenemos el equipo que voy a usar es este que tienen por acá básicamente después tres protagonistas aura christie y lucho así que con ellos y ya tenemos todo completo es lo que vamos a hacer derrotarlos reventa y simamente se lo vamos a partir en 50 mil pedazos tenemos a 8 bot que nos va a estar ayudando con el crítico con el ataque físico para el feligator también vamos a tener velocidad a todo el equipo cosa que viene bien para poder estar utilizando nuestro movimiento agua lodosa de somper y además somper va a colocar la lluvia el mismo se sube el ataque especial y les voy a mostrar un poquito cómo van los tableros realmente el combate no es nada difícil así que tampoco debería complicarse demasiado con eso los talos los tienen por allá fíjense que mi somper es a dos repeticiones ni siquiera está así súper potente sin embargo bueno le di precisión agua lodosa es un movimiento que puede fallar así que bueno por ahí precisión un poquito de potencia tiene presión rival disminuida con la impulsora tampoco es que importe mucho realmente tenemos a nuestro espera que bueno este no es el tablero que tengo yo creo creo que no es o si es bueno este lo he utilizado pero no sé si es precisamente este que tengo bueno importe igualmente lo que les importe a ustedes es simplemente tener potencia el movimiento copia ataque con mi impulsor este sirve para hacer ex para que la mega patada pues haga algo este fue uno que estaba probando ver qué tanta precisión le podíamos dar pues básicamente no yo creo que mi tablero normal va por acá va por este lado porque me gusta en tener lo que viene siendo este recupera puntos de movimiento así puede utilizar la mega patada diferente o sea la utilizo es cargándola por así decirlo ahora sí le dan precisión o simplemente como lo voy a estar utilizando que es a punta de cascada también pueden llevarlo con cascada con incordio y hacer retroceder al rival son posibilidades o sea totalmente lo único que te importaría sería hacer el movimiento compresa que aquí como lo quieras llevar te sirve si quizás quizás de repente algo así llega si algo así quizás sería bueno esta mega patada igual pues la puedes utilizar porque recuerda que por ahí algo más haces porque puedes pegar una una porque si segura puede utilizar tu movimiento entrado algo así pudiera ser un tablero donde vayas con incordio papá papá y retrocede a rival este tablero puede estar mejor que el que utilice yo en el tablero él ahí en el vídeo por acá es el tablero de mis ámbulos vamos a ver qué tal el combate porque realmente no es mucha cosa va a terminar más rápido de lo que realmente yo estoy explicando el combate porque es muy sencillo pero bueno ahí vamos ahí vamos vamos a simplemente potenciar nuestro equipo madre crítico más de la velocidad vamos a empezar a reventar madres yo creo que ni siquiera da chance de hacer dos lluvias todas danza lluvias yo creo que termina el combate antes de eso así que piense sin modificar la velocidad del combate eso es así es que va rapidísimo no vamos a subir el ataque piense muy bien que en por hacerlo porque realmente ya es el pequeño ya vos nos va a estar subiendo ese crítico en su caso samuro yo no lo subo porque siempre me preguntan lo mismo no me no lo subo porque me parece guapetón el pequeño o shabot es un guapetón así que piense muy bien que ya vamos pegando vamos a hacer esa cascada que de hecho hizo retroceder al rival sin tenerla en el incordio o sea que tiene mejores probabilidades con el incordio y fíjense ya lo que estamos pegando voy con el movimiento con vida su amper para que pueda mega evolucionar recuerden que cuando mega evoluciona cambia unas pasivas y le viene muy bien con la lluvia y obviamente eso a nosotros nos interesa sin embargo yo creo que no utiliza creo que se utiliza la lluvia en algún momento porque me acuerdo de haberlo hecho pero no me acuerdo en qué momento creo que aquí creo que es aquí que utilizo la lluvia efectivamente igualito ve fíjense cómo lo vamos a destrozar los laterales se come uno a esa gente súper fácil realmente no hay ningún problema por ahí y a partir de acá pues obviamente fíjense que la velocidad pluvial es mejor por la porque está en mega el tramper también vamos a estar pegando más fuerte fíjense que viene esta agua lodosa que lo va a destrozar tenemos lluvia impulsora está también mejora cuando hace mega su amper así que el daño que puede hacer es bastante bueno aquí la lluvia se portó decente no me explotó tanto el el teléfono con la lluvia y activa fíjense que el ataque con mi impulsor de nuestro predigrator hace que pegue bastante que puede pegar suficiente por lo menos así que fin lo reventamos y es que de aquí en adelante lo que viene es destrucción todavía no se ha ido la lluvia pero tranquilos que aquí está nuestro equipo hasta o sea what pega duro una cosa loca y ya ya esto es una derrota inminente se viene muchísimo daño ni siquiera me da tiempo de quitar esa de volver a colocar la lluvia porque no le dio tiempo a hacer nada al rival incluso mucho más fácil que con el equipo de planta claro el equipo de planta que utilicé yo si se llevaban de repente a por ella se le vital la cosa cambia y obviamente si se llevan acepta el o si ni de ciudad hubiera estado a tres repeticiones quizá hubiera sido algo distinto pero bueno pero tiene mañana estaremos viendo el combate como tal con los compis de fuego estaría utilizando por allá del fox probablemente a de producción y estar utilizando a embora para no para tratar de no utilizar a charizar de no utilizar a nada de eso así que está bien yo creo que con ese equipo pudiera ir ok suscríbete al canal si no se han suscrito porque salió la súper me animación al suscríbete no te olvides darle la campanita para que te enteres cada vez que es un nuevo vídeo y si dale like a este vídeo porque así dice a youtube que se lo recomiendo a las personas que pueden estar buscando este contenido como lo haces tú acabamos en la descripción de este vídeo tienen los links para entrar a las comunidades de telegram de discord y también tiene la sección del miembro del canal donde pueden echarle una mano al canal para que siga creciendo recuerden que la mayoría de todas estas cosas que entran por el canal se invierten en el canal hay muchas muchas cosas que poco a poco se han ido mejorando y espero poder seguir haciéndolo así que bueno tiene también a las personas que comentaron el vídeo pasado andu cubo suny baka okami también tema fernando fischer leandro carlos juan david también brutal o césar muchas gracias a todos por dejar sus comentarios les invito a ver el vídeo free to play de los 10.000 puntos esta semana está en el canal así que no se lo pierdan también tengo tweets les les digo de una vez pásense en la tarde o bueno pásense ahora desde que estoy subiendo este vídeo antes de ir a directo porque vamos a estar jugando un rato de nuevo el fall guys que recuerden que está gratuito y bueno básicamente es eso voy a aprovechar esta semanita para estar haciendo más directos en tuya sigue tweets gody masters no se lo pierdan muchas gracias a los miembros del canal de youtube y también los suscriptores de tweets nos vemos el próximo vídeo y chao chao